Ronald, ¿por qué se da el fenómeno que muy pocos jugadores llegan a selección mayor en estas edades de infantil? ¿Cuáles pueden ser las razones de que los jugadores no se proyecten de sus 17 allá a nivel superior? Esa es una pregunta para nosotros, pero también que se ha hecho FIFA un montón de veces, y lo hablamos en los congresillos que hacíamos. Hay un periodo ahí de lapso de tiempo que si no se aprovecha y se le da seguimiento al proceso, los jugadores se pierden. Veamos el ejemplo de Nigeria, que a nivel sub-17 es pentacampeón y que comienza a subir a la sub-20, no tiene protagonismo ni que decir en la mayor, así que hay como dos años de tiempo de que los jugadores se pierden por falta de seguir un proceso de entrenamiento y competencia. ¿Eso afecta a Costa Rica? Porque muy pocos jugadores en mundiales pasados han podido llegar. Exactamente, es un punto en contra que también tenemos nosotros como país, y esperamos que pronto se mejore cuando los jugadores estén más desarrollados y puedan competir ya en primera división para dar el salto. O sea, es una falta de continuidad tal vez de las mismas federaciones para darle más procesos a los jugadores. No, y también de que hay otros jugadores que están por delante de ellos y tienen que ser jugadores verdaderamente privilegiados en alguna de las condiciones que tenga como para poder desplazar a otro que ya tiene más tiempo. Pero sí, sí, los muchachos tienen muy buenas condiciones.